Otro escándalo de posible corrupción, un suplidor en el día de ayer denunciaba en un programa de televisión de color visión, María Sela, María Sela que es un búnker de la candidatura del PRM, pero que ahora ha hecho una denuncia y hay que buscar los culpables y someterlos a la justicia, de ahí debe salir alguien preso, como dice Luisín Jiménez, el exdiputado. Un suplidor que dice que le pidieron 30 millones de pesos para adjudicarle una licitación de compra de unos kits de comida del Inaipi. Al Ministerio Público encabezado por Jean Alain, que la gente no cree en Jean Alain, que es la cosa más rara, los funcionarios de este gobierno, no importa del sector que sea, son pocos, porque hay excepciones en todas reglas, son pocos los que la gente cuando hablan le hace caso, porque la mayoría de los funcionarios de este gobierno no tienen credibilidad, se ha perdido la credibilidad o la han perdido ellos con sus actos. Estamos hablando de que un suplidor da la cara, porque eso sabemos que se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre, lo único que es una práctica establecida, normalizada, en los últimos dos gobiernos del PLD. Los suplidores quejándose constantemente de la extorsión de parte de funcionarios de este gobierno. El Inaipi, que es una cosa maravillosa, un programa maravilloso para atender a esos niños con necesidades especiales, para que las madres puedan ir a trabajar y le dan un seguimiento, un cuidado. Ahí está Berlinesa, la viuda de Juancito Spor, Juancito de los Santos, el rifero, compadre de Danilo Medina. Ahí está nombrada en el Inaipi, Alexandra MVP, la ex de Mozart La Para, que por manejo de redes sociales, le pagan mensualmente 110 mil pesos. Una viruta, una virutica le pagan a esa muchacha ahí. Uno o dos mil dólares mensuales le pagan. Pues se ha destapado un escándalo mayúsculo de corrupción, posible corrupción, supuesta y alegadamente corrupción. El suplidor, que ha dicho, al igual que otros, que le estaban pidiendo dinero. Y este habla de unos 30 millones de pesos en una licitación que colgó en la plataforma de transparencia de compras y contrataciones el Inaipi. Dice él, dio unos detalles claros, de cuál es el método que utilizan muchos funcionarios y cómo funcionarios medios luego llaman a esos suplidores para exigirles dinero y adjudicarles esas licitaciones. Hay un caso también de una denuncia que hizo un suplidor de pollos de Licea y Almedio aquí en Santiago, de que luego de que el gobierno supuestamente le contrató una cantidad de kilos de pollo, quintales de pollo, a 47 pesos y está registrado supuestamente a 47 pesos la libra más adelante y de manera verbal un funcionario medio de la entidad que contrató los pollos Libra 47 lo llaman y le dicen mira los pollos te los vamos a pagar es a 35 pesos y él dice pero cómo si ya yo tengo un contrato escrito cómo yo puedo cobrar entonces a 35 y en impuestos internos cómo yo voy a justificar que en un contrato me pagan supuestamente a 47 mientras tú me estás diciendo que sólo voy a cobrar 35 pesos la libra hay un contrato cómo de mi ganancia de mi ganancia y de mi capital yo te voy a dar a ver son 12 pesos por cada libra 12 pesos por cada libra por tu linda cara esa es otra denuncia que ha corrido en las redes sociales y que supuestamente este señor se ha negado a pagar los 12 pesos por cada libra y eso se ve en muchísimas dependencias del gobierno de Danilo Medina no es sólo ahora en medio de esta pandemia y como decía el santo papa Francisco le voy a leer lo que decía Francisco con relación a eso del tráfico de influencia de la corrupción de la sobrevaluación del robo está por aquí la información de Francisco el papa Francisco dice el papa para esos casos atención a los funcionarios dominicanos ladrones dice el papa que criticó a quienes están haciendo eso a quienes hacen negocio con los más necesitados en el momento actual en el que el mundo intenta gestionar la pandemia de coronavirus son unos malditos no fueron sus palabras son las mías recemos por aquellos que en tiempos de pandemia hacen negocio con los necesitados se aprovechan de las necesidades de los demás a los mafiosos usureros que el señor toque su corazón y les convierta cuando pensamos en la venta de personas nos viene a la mente el comercio de esclavos de África hacia América pero es algo del pasado o el comercio de niñas yacidíes vendidas al dash pero es algo lejano todos los días hay judas que venden a las hermanas y hermanos explotándolos en el trabajo no pagándoles lo justo no reconociendo sus deberes son ellos los explotadores sociales impecables en apariencia pero a escondidas comercializan con la gente la explotación humana la venta del prójimo malditos mil veces malditos aquellos que en medio de la necesidad que se está viviendo en la República Dominicana están haciendo negocios están tratando de sacar beneficio económico a una desgracia colectiva malditos en la República Dominicana y las 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 Gracias.